Queridos, muy buenas, yo soy Panzertight, hoy hablaremos de un tema que nos compromete a todos, eh No sin antes mencionar que ya puedes hacerte miembro del canal, aquí abajo en la descripción está el enlace O puedes darle click aquí abajito al botón para que te hagas miembro y seas parte de la gran armada Panzer, eh Además, no olvides suscribirte activando la campanita Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que, a ver, es algo peculiar, pero creo que esto puede generar una polémica Y claro, ustedes dirán Panzer, ¿qué está pasando? Pues, a ver chicos, resulta que Brawl Stars está baneado, chicos, en uno de los países más grandes, eh Y no simplemente lo digo por su geografía, sino por ser una de las comunidades más grandes que es Rusia O sea, Supercell está retirando sus servidores para esa comunidad por un tiempo indeterminado, eh Y bueno, no creo que sea para siempre, solo por un tiempo, hasta que las cosas puedan solucionarse y todos estemos conviviendo en armonía Pero en principio, les voy a poner en contexto, ¿de acuerdo? Ojo, no pretendo darles clase u orientarlos de una manera sobre lo que está aconteciendo ahora mismo en esa parte del mundo, ¿de acuerdo? Sin embargo, lo que sí puedo hacer es explicarles lo más sencillo para que ustedes entiendan El asunto no es que se solucione con un par de reuniones y ya El asunto es aún más grave de lo que se imaginan Porque, como dice un refrán, todos sabemos cómo inicia una guerra, pero no cómo termina Entonces, este tema hay que tocarlo con mucho cuidado, eh Yo aquí no estoy dando una opinión para desfavorecer a ninguna de las partes, ¿de acuerdo? Pero eso sí, probablemente tu pregunta es ¡Panzer! ¿Esto puede suceder aquí? No chicos, en lo absoluto Primero porque Perú es un país neutral, ¿de acuerdo? Segundo porque no tenemos presencia en Europa Entonces, así que esto no llegará aquí Y menos en Sudamérica Pero lo que sí nos puede afectar es que, de un momento a otro Algunas cosas que consumimos nos afecten económicamente O sea, que algunas cosas suban de precio Por ejemplo, tú continuarás jugando Brawl Stars sin ningún problema Pero a quien me estoy refiriendo es exactamente a la comunidad rusa Una de las comunidades más grandes de Brawl Stars Y eso en parte a mí me deja muy preocupado Porque si Brawl Stars adopta esa medida de retirar prácticamente sus juegos de ese país Obviamente les afectará a ellos económicamente Y es muy probable que el precio de Brawl Pass pueda aumentar O que las recompensas que contenga disminuya Entonces chicos, es equivocado decir ¡Ah! Como Rusia está bien lejos, es imposible que nos pase algo No chicos, para nada, eh Siempre hay consecuencias de lo que puede ocurrir en el mundo Recuerda que todo el mundo se mueve por medio de la economía Si ocurre algo en un país, como es en este caso Rusia Un país muy fuerte chicos Obviamente los demás países sufrirán algunos efectos Entonces, pero para enfocarnos Cómo está tomando este tema Supercell Vamos a checar qué es lo que publicaron directamente Desde su página oficial de la empresa Y aquí estamos viendo lo que publicaron Que dice En respuesta a la guerra en curso en Ucrania Supercell ha eliminado sus juegos de las tiendas de aplicaciones en Rusia y Bielorrusia Las nuevas descargas se detienen Y el acceso de los jugadores existentes Se suspenderá con las próximas actualizaciones del cliente Y aquí continúa su mensaje con Estamos con todas las personas que piden la paz Para desempeñar un pequeño papel En la resolución de la actual crisis humanitaria en Ucrania Estamos donando un millón a ACNUR La ACNUR chicos, está en inglés, eh Y se refiere a la agencia de la ONU para los refugiados E igualamos las donaciones hasta un millón aquí, eh Y bueno, lamentablemente chicos Ahora mismo la situación que está aconteciendo en el mundo es muy delicado Voy a explicar un poco de lo que está ocurriendo De una manera sencilla para que puedan entender No voy a defender por lo que viene ocurriendo a Rusia Ni a Ucrania, ni a Estados Unidos, ni a la OTAN Porque sencillamente para mí Están haciendo las cosas al revés Muy mal todos A ver, Rusia ahora mismo está invadiendo Ucrania ¿Rusia tiene sus razones? Sí Ucrania tiene sus razones para defenderse, por supuesto ¿Estados Unidos y la OTAN tienen algo que ver? No Pero bajo una perspectiva de orden mundial Ellos están involucrándose Entonces chicos, ahora mismo Ucrania está sufriendo muchos atentados Por parte de la Armada Rusa Y claro, ellos están defendiéndose con todo lo que tienen Muchas cosas tristes están aconteciendo ahora mismo En esa parte del mundo, eh O sea, entiendo que todos aquí estemos de lo normal Sin embargo, del otro lado está terrible Entonces chicos, por todo esto es que Estados Unidos y la OTAN Están sancionando a Rusia y a Bielorrusia Y ustedes dirán Panzer, pero ¿Qué tiene que ver Bielorrusia? Pues nada Sin embargo, es un aliado de Rusia Entonces Estados Unidos y la OTAN Están sancionando a ambos países por ser aliados O sea, una locura, eh ¿Hay buenos y malos? No sabemos qué tan buenos son los buenos Y qué tan malos son los malos, eh Pero, en fin chicos Hay Rusia y Bielorrusia están siendo sancionados Por lo que está ocurriendo Pero tú dirás Panzer, ¿Y de qué forma lo sancionan? Pues básicamente cortan relaciones con esos dos países O sea, varias empresas de diferentes países Que tenían contratos con el Estado ruso Y que daban trabajo a miles de rusos Pues prácticamente se están yendo de Rusia Dejando sin trabajo a miles de rusos también O sea, esta medida de sancionar Para ellos tiene un fin Que es que Rusia deje de atacar a Ucrania Probablemente ustedes estarán viendo todo lo que acontece Eso creo No quiero profundizar tanto en el tema Porque es más complejo de lo que ustedes creen, eh Porque tendríamos que remontarnos muchos siglos atrás Para que puedan entender cómo nace todo esto No es que recién acaba de empezar y todo Sin embargo, una de esas empresas es Supercell Como bien lo han comunicado Dejará que sus juegos dejen de funcionar en esos dos países Y claro, lamentablemente Los que terminan siendo los más perjudicados de todo esto No son los gobernantes, eh Que tienen mucha culpa ya Sino las poblaciones Ucrania, Rusia, Bielorrusia Y todos los demás países terminarán muy afectados Es por eso que se dice que todo conflicto no lleva a nada bueno, eh Por donde se le mire No es un beneficio Aquí no habrá ganadores ni perdedores Entonces, muchas grandes empresas están yendo, chicos De Rusia Están cortando lazos con Rusia Y muchos países también Ellos con esto están obligando a que Rusia se detenga Sin embargo, probablemente tú te preguntes ¿Panzer y Supercell se irá para siempre de Rusia? No Para siempre, imposible Supercell necesita de Rusia Así como Rusia, bueno, sus jugadores necesitan de Supercell Sin embargo, todo depende de qué tanto conversen y se imponga la paz Pero, sancionando, no creo que se llegue tan lejos, eh Ahí tenemos a la ONU que su objetivo es mantener la paz Sin embargo, vemos que está haciendo lo contrario o casi nada Bueno Y bueno, gente Espero les haya gustado el video Si bien esta decisión de Supercell termina afectando a los jugadores rusos y bielorrusos Porque no podrán jugar el juego que más quieren Y si las cosas se mantienen como ahora Quizás el Brawl Pass tienda a subir de precio, eh No se sabe realmente en qué acabará todo esto Solo espero que las organizaciones que buscan la paz Hagan su trabajo Y no se comporten como algo que no es Y a los países que dialoguen Y que tras ello genere consenso y estabilidad, eh No olvides dejar tu Panzer Like y suscribirte Y ya nos estamos viendo en un próximo video Bye, bye Bye